Para el presidente Pedro Sánchez, el socialismo se corta en rodajas muy, muy, muy finas. Tan finas que al final casi no se nota que son socialismo. De hecho, a menudo sorprende la pericia para hacer a mano unas láminas tan inapreciables. Luego viene su jefe de gabinete, Iván Redondo, que sabe que la palabra perro muerde y que la palabra fuego quema, y dice que el presidente Sánchez lo que está haciendo es servir a los españoles carpaccio de socialismo. Y ya es otra cosa. Ya no es insustancial, insípido, efímero, sino una invitación a captar su sutileza como rocío de construido. Carpaccio de socialismo. Es entonces cuando nos lo cobran caro, muy, muy, muy caro, y perdemos la oportunidad de decir que no sabe a nada, que ha pasado por nosotros sin que lo notemos, que nos han puesto una relación muy pequeña. Si nos relajamos, nos terminan incluso regañando porque el problema lo tenemos nosotros, que no apreciamos la excelencia del carpaccio y que no entendemos que a Europa lo que le gusta es que comamos carpaccio. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha dicho que Josep Borrell puso información privilegiada vendiendo acciones de abengoa cuando sabía que iban a bajar el precio. A Borrell siempre le ha traicionado su devengo intelectual. El ministro de Asuntos Exteriores de Sánchez ha andado distraído con la cosa de Cataluña y se le pasó lo de Gibraltar hasta que Iván Redondo, que sabe que la palabra trapo ensucia, pero que la palabra bandera, que es un trapo pintado, incendia, ha dicho que no se trata de Gibraltar, sino que es España. Y entonces los tirantes de fraga se han tensado como el máster de casado y hemos resucitado el recuerdo de Perejil. Y Pedro Sánchez nos ha brindado carpaccio de soberanía española con dos cartitas que le han escrito novios administrativos que moran en tierras lejanas. Y todos están contentos porque esto va de nueva cocina. Pedro Sánchez siempre quiso ser califa en lugar del califa o cocinero en lugar del cocinero. Pero en la calle Ferraz, con el pepiño blanco, solo servían apenas carpaccio de hombre de Estado. Y por eso, tras una moción de censura que no pasó por las cocinas del PSOE, salta de la fabada a la espuma de tortilla de patata como quien hace zapping en un multicine y al final confunde las películas. Ah, y por eso Pedro Sánchez ha tenido tantos ministros y ministras moleculares que se han caído de la carta. Y nos estamos quedando con hambre. Y nos estamos quedando con miedo de que regresen los que comen ostras en casa y a los españoles nos dan rancho podrido o aguado. Resumiendo, que a Sánchez, como a toda la socialdemocracia, le falta compromiso con el socialismo. Que nombró un consejo de ministros atendiendo al relumbrón y a los equilibrios internos antes que a una idea de España y que si se le acaban los trucos, le estará regalando a los corruptos del PP la oportunidad de regresar por la puerta de atrás, que es como esa cuerda de corruptos del PP controlan el Tribunal Supremo y su cortijo español. Ahora, que empieza el frío, nos vendría bien un poquito de comida casera y que en el menú haya raciones suficientes para las mayorías. Oído cocina, bienvenidos a la frontera, desobedientes.